El pastor John MacArthur asistió a la conferencia bautista del sur ese mismo domingo que predicó por la mañana allí en Grace Community Church por la tarde noche predicó también en esta conferencia bautista del sur más de mil voces proclamaron las palabras de solo en Cristo y Jesús lo pagó todo en el evento de la red bautista conservadora antes de la reunión anual de la convención bautista del sur el 12 de junio la multitud de pie se reunió para la oración, la adoración y los mensajes de Bodhi Baucham y John MacArthur con el tema que fue defendido predicar la palabra con confianza en un mundo comprometedor tenga en cuenta que después de ese domingo que predicó MacArthur, lunes, martes, incluso miércoles comenzó el proceso para elegir un nuevo presidente para la convención bautista del sur lastimosamente el pastor Bodhi Baucham que era candidato no pudo ganar había esperanza que gane pero no, ganó el pastor Bart Barber se dice que con este nuevo presidente nada va a mejorar dentro de la convención bautista del sur se dice que no hará nada para cambiar la dirección en la que se dirige entonces MacArthur cuya iglesia no es bautista del sur fue invitado como anfitrión de la reunión el domingo fiel a su estilo y con poder del espíritu fue directo no cooperen ni se comprometan con el diablo no se avanza en el reino de Dios alineándose con el reino de Satanás dijo John MacArthur decano de la predicación evangélica conservadora a la audiencia refiriéndose a temas como el papel de las mujeres y abordando el racismo MacArthur dijo nunca avanzarás en el reino de Dios siendo popular entre el mundo si crees que lo harás estás haciendo el trabajo del diablo cómo puedes negociar con personas que odian a Cristo odian a Dios odian la biblia y odian el evangelio preguntó MacArthur en la convención bautista del sur donde a las mujeres no se les permite ser pastores principales se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y el 70% de sus casi 14 millones de miembros votan republicano los líderes y partidarios dicen que la situación es una emergencia pero como dije antes la esperanza era bodybauchan muy pronto serán las mujeres predicadoras la justicia social luego el racismo luego la teoría crítica de la raza luego la victimización porque el mundo es una bola y una cadena y cuando estás enganchado te llevará al fondo odian la verdad dijo MacArthur a una multitud que ojeó a través de toda la noche entre silencio y las aclamaciones de amén si eso es cierto John MacArthur convencido de que los creyentes ahora viven en un mundo neopagano MacArthur trató de alentar a los asistentes a sacar valor confiando en Cristo el mundo no te proporciona nada para que avances en el reino de Dios dijo MacArthur no te ofrece nada no avanzas el reino de la luz haciéndote aliado del reino de las tinieblas enfatizó MacArthur la amistad con el mundo recordó de las escrituras es en amistad con Dios nunca vas a avanzar el reino siendo popular entre el mundo nunca y si crees que lo harás estás haciendo el trabajo del diablo dijo MacArthur este recordatorio de parte del pastor MacArthur fue para evitar la amistad con el mundo por otro lado el pastor Bodhi Bauchan también predicó en esta conferencia desafiando a los asistentes a adorar a Dios y defender su palabra en medio de un mundo post cristiano a menudo descrito como un guerrero para Cristo Bauchan expuso Hechos capítulo 4 e ilustró como se ve cuando la cultura ve el evangelio como un enemigo tenemos un problema cuando ya no tenemos a Dios dijo Bauchan tenemos un problema cuando estamos dispuestos a comprometernos con el evangelio para ser conocidos y queridos el apaciguamiento no es posible tenemos que predicar el evangelio explicó que aquellos que se oponen a Cristo no se conformarán con pintar a los cristianos como simplemente incorrectos sino malvados los cristianos deben comprometerse con Cristo sin importar el costo dijo Bauchan queremos ser conocidos, queremos ser queridos, queremos ser elogiados queremos que las noticias nacionales nos miren como diciendo cosas buenas sobre nosotros cuando el hecho del asunto es que Jesús ya nos dijo si me odiaron, te odiarán dijo Bauchan Bauchan dijo que a veces le preguntan ¿cuántos amigos le ha costado esta mentalidad? ninguno dijo porque si los perdí no eran mis amigos para empezar y al final del día cuento a mis amigos, mis hermanos y hermanas de la misma manera que Dios cuenta a sus hijos e hijas y eso es a través de la lente de la cruz literalmente no me importa si el mundo le gusta, me elogia o me aprecia de la cruz y Gracias por ver el video.